Vamos a ver si tenemos suerte, chicas, ya está bien frío, bueno, no tanto, pero está haciendo un poquito de aire, mirad, ya se acabaron todas las hojitas bonitas de los arbolitos, vamos a ver qué cositas logramos encontrar el día de hoy aquí en Goodwill. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y gracias por estar aquí nuevamente en estos recorridos de tienda de segunda mano, para mí es un placer tenerlas por acá y pues una disculpa, mi garganta está horrible, me dio una calentura horrible, el lunes comencé, pero ya me siento mucho mejor, nada más la garganta es la que todavía sigue. Hoy les quiero mostrar o vamos a comenzar en la sección de los suéteres, hay suéteres bien chulos que están encontrando y miren este vintage precioso con ese diseño y florecitas y hay en varios colores, todos estos suéteres tienen un precio de $5.99 y como les decía, la única que me sigue perdurando es la garganta, pero la temperatura ya cesó el lunes y ayer martes, chicas, tenía demasiada temperatura que me sentía súper mal, hasta estaba ya como desvariando. Este, pues no se me bajaba, trataba de tomar el Tylenol y medio se me reducía, pero ya saben que internamente se siente como todavía ese calor, pues así estaba yo, chicas, me sentía bien, bien mal, ya tenía muchísimo tiempo que no me pegaba una gripa y pues, gracias a Dios, solamente era una gripa, no era el COVID, este, pues les he estado mostrando algunas fotos, este, de acá, como es que se encuentra ahorita, ya está nevando muchísimo, ahorita, de hecho, hay una tormenta de nieve y se va a quitar hasta el sábado. Mientras tanto, pues estoy aquí en casa, pero pues aún así es difícil y pues bueno, vamos a continuar y les quiero hablar un poquito más de estos recorridos. Estamos en esta sección de blusitas y miren, este suéter, este es de la marca My Concourse, es delgadito, es de esos suéteres como que parecen tipo blusa y aparte me encanta el diseño que tiene Animal Print. Todos estos suéteres tienen un precio de $5.99 y pues, desgraciadamente, en este recorrido no tuvimos suerte con cupones de descuento. Sin embargo, yo estoy bien contenta de mostrarles estos y más recorridos que se encuentren. He descansado esta semana, no he ido a recorridos, pero ya estoy súper ansiosa de volver a las tiendas de segunda mano. Espero poder ir mañana porque en serio me siento súper bien, nada más es la garganta que estoy bien mal y estoy segura que me va a seguir por varios días esta garganta así de horrible. Pero bueno, les quiero seguir mostrando estas secciones y miren, todos estos son blusitas de manga larga, tipo blusitas, sweaters, este rosita es de la marca Zara. Nada más se los mostré así a simple vista porque me llamó la atención, pero no me gustó. Y pues bueno, aquí les muestro más cositas. Miren, esta falda también está preciosa, es un poco gruesa y me encanta ese forro que viene en la parte de abajo. Y pues me vine en esta sección que creo que nunca recorro para ver si encontramos algún tesorito. Miren, esto se ve muy vintage. Le voy a estar tomando una fotito y de hecho hasta tiene un precio individual. Eso me da más curiosidad. Vamos a ver si es de algún valor este artículo porque la etiqueta está bien manchada y ya no se ve nada. Entonces no sé qué marca sea. La voy a agregar a mi carrito y ahorita la vamos a estar checando con más detalle en el señor Google. Y pues bueno, vamos a continuar viendo esta sección de blusitas, sweaters. Saben que a mí me encantan las cosas coloridas y esta no fue una de ellas. Me encantaron esas dos blusas. Lástima que era una XXL. Y aquí estaba colado este suetercito que es de niños, es de la marca One Yard y es de muy buena calidad. También si encuentran algo así, no duden y agréguenlo a su carrito. Este pues no sabía qué precio tiene, pero es de niños. Así es que ahorita vamos y checamos esa sección cuál es el precio. Sin embargo, todas estas cosas o suéteres o blusitas delgaditas tienen un precio de $5.99. Vámonos también a esta otra sección que son como blazers y me encontré esta chamarrita o este Deming Jacket. Este es de la marca Wrap Lauren y este tiene un precio de $5.99. Está en muy buenas condiciones, se ve muy muy bien. Aparte me encanta ese color como deslavado en el tono azul. Miren, aquí hay más cosas. Vamos a ver si tenemos suerte en esta ocasión y logremos encontrar algo interesante en esta sección de blazer. Ando con ganas de algún blazer largo. Tengo un cuadrado como cafecito que se están usando ahorita mucho por la temporada. Pero tengo ganas de uno más porque el que tengo es como manga tres cuartos y quiero uno manga completa. Entonces miren, este está precioso. Este me encantó. Lo voy a estar agregando a mi carrito. No venía ninguna marca por ahí, pero vamos a ver cómo nos queda. Y bueno, aquí continúo. Lo que predomina más aquí son los blazers vintage. Y miren ese estilo camuflajeado. También está muy muy padre. Aunque obviamente para estos lugares de acá, ya todo este tipo de blazer se usarían con otra jacket o con un abriguito más caliente. Porque pues está muy frío acá, chicas. Entonces, algo así no sería muy común usarlo sin algo encima. O tal vez sí, porque la verdad no dura uno mucho tiempo afuera. Sales de tu carro para meterte a tu casa o a donde tú vas. Entonces, simplemente el tiempo que estás en la interperie es muy poquito. A lo mejor son minutos. Entonces, pues también es válido usar estos blazers en estas temperaturas. Pero bueno, todos estos blazers tienen un precio de $5.99 a menos que alguno tenga como el precio específico. Así es como funciona acá. Específicamente le ponen el precio a algo que sea un poquito más caro. Y pues bueno, también les quiero mostrar esta otra sección de pijamas. He visto unas pijamas bien chulas y bien bonitas. Que ojalá tengamos suerte en esta ocasión. Miren, este es un conjuntito de pijamas. Es la batita junto con el short. Y todos estos tienen un precio de $4.99. Ya sea el set o individualmente. Ese es el precio. Entonces, hay varias cosas. Miren, este me llamó la atención. Este de estrellitas. Se ve muy, muy bien. Déjenme ver. Ah, miren, este es una talla L. Y viene el conjuntito. Es el pantalón junto. Este tiene un precio de $10 dólares. Está un poquito caro para la marca. Y bueno, también este es otro set. Es un shortcito. Este, se ven muy bien. Se ven en excelentes condiciones. Y miren, así va mi carrito. Llevo varias cositas que ahorita les voy a estar mostrando. También eché la chamarrita. Miren, estos zapatos son Fright. Que es de muy buena marca. Ya les había mostrado unas botas que habíamos encontrado hace unos días. Y estos tienen un precio de $5.99. Y son de gamusa. También me encontré esta otra. Traigo un montón de ganas de una blusita así como de ese estilo. Este es como tipo manta, algodón. Pero ese diseño blanco, así como tejido, me encantan. Así es que esperaba que fuera de mi talla. Pero era una extra pequeña. Y también me encontré este otro pantalón. Este se los mostré en un haul de hace como la semana pasada, yo creo. Me encantó por ese estilo que tiene de estoperoles a un costado. Se ve súper fashion. Y me encantó también que es high rise. O sea, súper alto para que se escondan perfectamente todos esos gorditos que tenemos por ahí. Y pues miren, también esta blusita está preciosa. Es de algodón. También se las mostraba en el haul pasado con... De Target. Está nueva. Viene con su etiqueta. De hecho, en esta ocasión encontré varias cosas con etiqueta. Esta también me encantó. Ustedes saben que me encanta como lo floreado, folclórico. Y este diseño, pues me encantó muchísimo. Y aparte, es cómoda. Esas que tienen como el resortito. Y se me hacen súper coquetonas. Este, y pues aparte, solamente tiene un precio de $4.99. Y también me encontré esta otra sudadera hoodie. Este es de la marca Columbia. Y es de ese material como fleece, que es bien calientito. Y estaba pensando si llevármela. Me encantó ese color como rose. Como un rosa suavecito. Y también me encontré esta otra como chaque blazer. Este es de la marca Ricos. Y es un color naranja. También estaba bien bonita. Y estaba pensando si me la traía o no. Igual, miren, me encontré esta. Ay, perdón, yo les dije que otra marca. Y se llama Chicos, la marca. Bueno, pues este me encantó. Miren, la punta de la manga viene con imitación de piel. Y también me encontré este otro vestidito. Este también lo encuentran en Target, esa marca. Y me encantó este para mí. Nada más que era una talla extra pequeño. Y pues no, no entraba ahí. Me encantó ese diseño que tiene floreado. Ustedes saben que me encantan esas cosas. Y también estaba este otro que yo lo considero como un tipo chaleco, suéter, por el diseño como está. Y este era de la marca Looky Brand. Y miren, también les quiero mostrar este otro jacket. Este es de la marca Gap. Y aparte el material es como tipo lana. Estaba precioso. También estaban algunas chalecos, algunos jackets. Este es de la marca Columbia. Es de mujer. Es una talla S. Y tenía un precio de $6.99. Muy buen precio. Y también estaba esta otra blusa. Bien elegante. Se me hizo ideal para poderla combinar con algo para estas cenas. Y aparte el diseño. Me encantó. Esa era de la marca Zara. Pero como que lo he pensado mucho si comprar o no de la marca Zara para revender. Como que a mí no me ha ido tan bien con esa marca. Sin embargo, tiene diseños bonitos. Y miren, este era una Ivanka Trump. Este es un jeans. Este es de la marca G.Crew. Y me lo voy a estar llevando. Me encantó el recorte que tenía en la parte de abajo. Este estaba casi segura que me lo llevaba. Es de la marca Love. Y me encantó el material. Pareciera como toalla. Bien calientito. Es cuello de tortuga. Pero le encontré un hoyito en la parte de abajo. Así es que con la pena se va a quedar. Esta es la blusita que les había mostrado al inicio. Ahorita la vamos a estar checando. Vamos a ver si tiene algo de valor para poderla llevar. Porque la etiqueta, miren, está borrada. Pero me llamó la atención porque tiene el precio hasta individual. Y también me encontré este otro cardigan. Este es de la marca Tahari. Y viene aún con su etiqueta. En mi caso que revendo estas cosas. A veces la etiqueta no te garantice que se lleven el artículo. Bueno, al menos así a mí me pasa. No siempre se llevan todo lo que traes en etiqueta. Y hay veces que sí. Yo creo que depende la marca. Chicas, gracias por estar aquí nuevamente. Si no le han dado like en este punto del video. No se olviden de darlo. Para que salgamos recomendadas a más personas que les gustan estos estilos de video. Así es que nos vemos en el siguiente videíto. Y una mega disculpa por esta garganta. Estoy tomando limón con miel y cositas así para poder relajar esta garganta. Pero gracias, chicas. Las quiero muchísimo. Y sin más, nos vemos en el siguiente videíto. Bye. 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 Bye.